Hace tiempo hay unas palabras de Alan Watts que decían algo así. ¿Qué deseas? ¿Qué te motiva? ¿Cómo te gustaría que fuesen las cosas? Le pregunto a mis alumnos, ¿a qué te gustaría dedicarte si el dinero no importara? ¿Cómo disfrutaría realmente de tu vida? La mayoría dicen, me gustaría ser pintor, me gustaría ser escritor, me gustaría ser músico, pero es difícil ganar dinero así. Otros dicen, me gustaría venir al aire libre y montar a caballo. Yo digo, ¿te gustaría enseñar en una escuela de invitación? ¡Adelante con ello! Cuando al final llegamos a ver que el individuo dice qué es lo que realmente quiere hacer, yo le digo, hazlo y olvide el dinero. Porque si dices que ganar dinero es lo más importante, te pasarás la vida malgastando tu tiempo. Estarás haciendo cosas que no te gustan, haciendo mantener una vida que tampoco te gusta. Es absurdo. Es mejor tener una vida corta, llena de cosas que te gusta hacer y una vida larga vivida de forma inferior. Y al final, si haces lo que realmente te gusta, no importa lo que sea, quizá puedas llegar a ser un maestro en eso. Esa es la única manera de llegar a ser bueno en algo. Dedicarle tiempo y entonces serás capaz de sacar unas guiones de ganancias de lo que sea. No te preocupes demasiado. Todas las cosas interesan a alguien. En cualquier cosa en la que estés interesado puedes encontrar personas que también lo están. Lo que es absolutamente estúpido es pasar el tiempo haciendo cosas que no te gustan para tener una vida que tampoco te gusta. Por eso, es muy importante hacerse la siguiente pregunta. ¿Qué es lo que deseo? Esas palabras de Alan Watts me hicieron reflexionar. No las comparto del todo porque en la sociedad en la que vivimos el dinero es importante. Pero sí son unas palabras que me inspiraron para buscar mi camino y mi propio estilo de vida. Y entre otras cosas, gracias a ellas, creé el proyecto que hoy conocéis como Bonfaventuras. Bonfaventuras nació con la idea de crear un proyecto que me permitiese ganar dinero por internet para perseguir mis sueños. Para cumplir esa lista de cosas que quiero hacer antes de morir. Y uno de esos sueños era el sueño de viajar en moto. Habrá más sueños, diferentes aventuras que contaré por YouTube. Si no quieres perdértelas, suscríbete a mi canal y dale a la campanita. Decía Pepe Mujica que la felicidad está en ese cachito de tiempo que uno logra para gastarlo en aquellas cosas que a uno le gustan. En ese momento eres libre. Por lo tanto, eres feliz. Y no logras ser feliz con poco y liviano de equipaje o no logras nada. Inventamos una montaña de consumo superfluo. Hay que tirar y vivir comprando y tirando. Y lo que estamos gastando es tiempo de vida. Porque cuando compras algo no lo compras con dinero. Lo compras con el tiempo de vida que tuviste que gastar para tener ese dinero. Pero con una diferencia. La única cosa que no se puede comprar es vida. La vida se basta. Y es miserable gastar vida para perder libertad. Con esas palabras resonándome en la cabeza llegué a Portugal. Crucé el río Minho, dejé atrás Galicia, España y llegué a Portugal. Supongo que la vida no es tan fácil como escuchar un par de discursos bonitos y motivadores. Todo es más complejo. Pero bueno, yo sigo buscando mi camino. Porque como también decía Pepe Mujica, la diferencia de la vida humana a las otras vidas es que tú le puedes dar hasta cierto punto una orientación a tu vida. Y puedes, en términos relativos, ser el autor del camino de tu propia vida. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!